Amigos y fanáticos de la música, aquí Valentín Samson junto al artista Urban Pop que llegó para quedarse y que también está de festejo. Agos, Nisi, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta la verdad del evento que estamos haciendo por la salida del EP, así que muy feliz. Bueno, Nueva Era, es tu primer EP, como vos lo dijiste, debut, y no cualquier debut, es una mezcla de géneros y también un transcurso de un sueño, ¿no? Algo que comenzó haciendo covers y ahora estás presentando lo tuyo, ¿cómo te sentís? Sí, la realidad es que es una locura cuando me freno y me pongo a ver todo el tiempo que pasó y todas las cosas que hicimos, es una locura para mí y por eso estoy muy emocionada por todo lo que se viene, ¿no? Porque si todo esto no lo supe, no me quiero imaginar lo que se viene, así que nada, estoy muy agradecida y ojalá sigan pasando estas cosas. Bueno, seguramente es un camino que recién arranca, bueno, arrancó hace tiempo y va a seguir. Este EP representa mucho, contanos qué engloba Nueva Era. Y la Nueva Era es la primera vez que yo juntaba mi música en un concepto, también siento que fue un momento de transición, de mucho cambio, entonces, nada, todo eso me emociona mucho el hecho de darle un, como un cierre, sí, ¿me entendés? Porque es un trabajo que yo vengo trabajando hace un montón, entonces, nada, me emociona mucho, que como que ya pasó, ¿me entendés? Nueva Era, sacaste un montón de canciones, muchos singles, muchos videos, ¿fue difícil elegir estas cinco canciones que conforman el EP? Y yo creo que sí, pero yo creo que las había pensado como para sacar, quería trabajarlas bien, que sean bien distintas, ¿viste? Porque son muy distintas una de la otra, entonces, como que ya había pensado que iban a salir, pero sí, yo creo que me va a costar más con el disco, que son muchas más canciones. Bueno, bien, bueno, vamos a tener, adelanto el disco, se viene la latina, pero primero, ¿qué canciones están incluidas? Tenemos The Fuck Boy, Ferrari, La Última que sacaste, ¿qué más nos encontramos en el EP? En el EP tenemos Wake Up, Fuck Boy, Ferrari, Reloj. Un picadito, una mezcla también de todo, ¿no? Amor, un poquito de desamor. Sí, sí, obvio, yo creo que el año pasado me habrán roto mucho el corazón porque escribí mucho así, así que, sí, pero bueno, nada, también es la transición, yo cada vez quiero ser más honesta en mis letras, ¿viste? En cómo me siento, en transmitirle algo a la gente, así que, nada, estoy muy contenta. Bueno, cada canción está acompañada de una gran producción de video, desde Ferrari que tenemos en una fiesta con amigos, hasta Fuck Boy que tenemos sola transitando un momento de dolor, que sería como la balada del EP, ¿no? Claro, sí, sí, Fuck Boy es como la balada del EP, que también es como un R&B, y también no llega a ser balada, balada, pero sí es como el tema más chill del EP, digamos. Bueno, Wake Up es el último video que sacaste, estuvimos en las nieves, contanos un poco cómo nace la letra de esta canción y de qué hay que despertar. Y yo esta canción, esta fue la última que escribí porque en realidad Wake Up iba a salir en la latina, pero me gustaba tanto que dije, no, la quiero sacar en el EP, entonces, nada, yo creo que fue una forma de, no, sí, como un llamado de atención a una persona para decirle, tipo, che, si seguís haciendo estas cosas como que se va a acabar, ¿me entendés? O se va a apagar el amor que hay, entonces, nada, yo creo que Wake Up nace por eso. Es más fácil para vos, escribir canciones de amor o de desamor, si llevan de la mano y uno por ahí es romántico, para escribir de desamor hay que ser romántico. Sí, también, no, yo creo que soy mejor escribiendo de desamor que, por ejemplo, de fiesta o de salir, ¿me entendés? Como que hay veces que con la de reggaetón me cuesta un montón escribir, como, bueno, pero nada, es también mucho como estoy en el momento. Lo que me dijiste me haces pensar que te rompieron más el corazón que invitarte a salir a bailar, ¿no? La verdad que sí, te digo. Nos está dando el adelanto del disco que se viene, primer disco completo, va a tener 11 canciones, La Latina. La Latina. ¿Por qué La Latina? Yo siento que, bueno, hoy lo contaba también que a mí me pasó una vez que tuve una profesora de teatro que me dijo, vos sos como muy latina y estábamos hablando de que le están dando mucha posibilidad a los actores de Estados Unidos y que hayan más latinos, ¿viste? Porque antes por ahí eran todos estadounidenses y la realidad es que cada vez le están dando más el lugar y como que ella me dijo, vos pensá en grande porque como que sos muy latina y como que ahí me quedó mucho eso que ella me decía y dije, bueno, yo quiero hacer un disco que se llama así, que yo soy la latina y quiero representar a todas las mujeres que por ahí están en otros países de Latinoamérica que no son muy escuchadas, ¿me entendés? Porque tenemos la suerte de que hoy en día Argentina es un exportador de talentos, pero hay un montón de países que por ahí no se escuchan tantas mujeres y por ahí sí más hombres, entonces está buenísimo que esté esa igualdad en la voz que queremos dar, entonces nada, como va con ese objetivo. Te puedo dar a vos, no sé si se puede, te puedo pedir, no sé, que nos cantes una canción en la que vos quedás un pedacito chiquitito a capela. Wake up, te canto. Wake up, antes que esto se acabe, wake up, no dije que se apague, hicimos un aterrizaje de emergencia para saber que es lo nuestro. Eh, eh, eh. Eh, wuuu. Agua de Nisi para CM, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Vale.